Para todos ustedes, la gente de Cabo Santo Y ahora, continúa los éxitos Para ti, mi amor, gózalo Se los une, mi amor De tu corazón, mi amor Díselo, pata ¿Tienes su voz? Como el senso, eh Te va, te va, te va a gustar Y eso va a ver Quisiera que tú sepas Que estoy enamorado De tu amor Tan solo que me digas Si una vez Si es que tengo esperanza Contigo Si no para alejarme Yo te quiero Porque tanto daño Me hago yo Si no para alejarme Yo te quiero Porque tanto daño Me hago yo Yo sé que eso que vas a decir Quédate conmigo Como siempre, amor Parece que eso que vas a decir Quédate conmigo Quédate conmigo Por siempre, amor Dame un rosaje Y me desprecio Porque no me quieres Dame un rosaje Y me desprecio Porque no me quieres Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión me crecerá Es que será difícil no olvidar Porque ya he sufrido por amor Es que será difícil no olvidar Porque ya he sufrido por amor Ay, qué rico Escuche mi amor Díselo Porque me tienes sufriendo de dolor Que no sufres, hermano Si sabes que te amo de verdad Eso no me hace llorar Estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanza contigo Si no para alejarme yo de ti Porque tanto daño me amo yo Si no para alejarme yo de ti Porque tanto daño me amo yo A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor Pero también rosate mi mentira Tu desprecio porque no me quieres Ya no me tengas más sufriendo así Porque esa angustia me matará Ya no me tengas más esperando así Porque esa ilusión ahí crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Este es un saludo que se ha logrado He sufrido por amor Que ya he sufrido por amor ¡Gracias!